Hola chicos, bienvenidos a mi canal hoy. En este video aprenderemos como instalar la versión profesional de Office 2019 de forma gratuita y activada, así que comencemos. Primero vendré aquí a este Chrome y buscaré la herramienta de personalización de Office en la barra y presionaré Enter ahora. Vaya a esta configuración en Office.com, haga clic en esta herramienta de personalización de Office, ahora nos llevará aquí. Puede ver aquí la configuración de implementación y en esta configuración se indica que arquitectura desea implementar, lo que significa en qué tipo de ventana se encuentra. Voy a seleccionar 64 bits, ya que mi Windows es de 64 bits, y bajo desde aquí, selecciono el tipo de Office que quiero instalar. Selecciono la licencia por volumen de Office Professional Plus 2019, así que seleccionaré esto ahora. Abajo, no necesita seleccionar nada aquí, ahora aquí seleccionaremos las aplicaciones que queremos instalar. Queremos instalar el acceso. Apagaré esta opción, el editor de Outlook, y OneNote. Así que instalaremos el acceso, Excel, PowerPoint y Word. Haré clic en Siguiente. Ahora desde aquí seleccionaremos nuestro idioma, así que seleccionaré Inglés de Estados Unidos, ahora haré clic en Siguiente. Aquí en la instalación, no seleccione nada y haga clic en Siguiente. Ahora aquí, desmarque o desactive esto, desinstale cualquier versión MSI de Office, incluyendo Visual y Proyecto. Así que apague esto, baje y haga clic en Siguiente. Ahora aquí está la clave del producto, está incluida en el archivo Canfigure Icyant XML, por lo que se activará automáticamente. Haga clic en Siguiente y aquí no necesita seleccionar nada, haga clic en Siguiente. Ahora finalmente baje y haga clic en este botón Finalizar. Así que ahora nuestro archivo de configuración está completo, haremos clic en esta exportación. Ahora aquí lo exportaremos en formato XML fuera de la oficina, así que verifiquemos esto y hagamos clic en Aceptar. Ahora acepte el término en el acuerdo de licencia y exportar y se descargará aquí. Ahora crearemos una nueva pestaña y buscaré la herramienta de implementación de Office al ingresar, haga clic en este primero Microsoft.com. Ahora aquí puede ver este botón de descarga, así que haga clic en este y se comenzará a descargar la herramienta de implementación de Office. Ahora que está descargada, vaya a la carpeta de descarga, aquí cree un nuevo nombre de carpeta para esta oficina 2019, seleccione ambos archivos, córtelos, vaya a esta oficina 2019 y péguenlos aquí mismo, de modo que ahora ambos archivos estén en la carpeta de Office 2019. Entonces seleccionaré esta herramienta de implementación de Office, haré clic derecho en esto y la ejecutaré como administrador. Ahora haré clic en esto, haré clic aquí para aceptar los términos de licencia del software de Microsoft y haré clic en Continuar y ahora iré a descargas y a la carpeta de Office 2019 y haré clic en Aceptar y extraerá todos los archivos aquí como puede ver. Está bien, ahora regrese a la carpeta de descargas, corte esta carpeta desde aquí, vaya a esta PC, vea y péguelo aquí ahora, la carpeta está en la unidad C, así que ahora ejecutaremos algunos comandos para eso. Buscaré aquí CMD, haré clic derecho en esto y lo ejecutaré como administrador, haga clic en Sí. Ahora iré a No rellenar aquí. Tengo estos comandos, así que copiaré este primero, CTRL más C esto y ahora lo escribiré CTRL más Sube aquí. Ahora presione Enter, está cambiando el directorio de este AC2.inversa Office 2019, ahora estamos en la carpeta de Office 2019, así que ejecutaremos nuestro segundo comando aquí, así que copiaré esto y lo pegaré aquí. Estos comandos estarán disponibles en la descripción del vídeo y cuando presione Enter se iniciará la configuración de Microsoft Office, como puede ver aquí ahora, descargará Office 2019 y lo instalará automáticamente, así que esperaremos. Ahora puede ver aquí que la parte superior está instalada, así que cerraremos esto. Ahora buscaremos aquí Word para que pueda ver aquí que Word está disponible, ahora si busco aquí en PowerPoint para que pueda ver aquí que la aplicación PowerPoint también está instalada, ahora si busco aquí acceso para que acceso también esté instalado y ahora si busco en Excel, Excel también está instalado, lo que significa que nuestra oficina se instaló correctamente. Ahora, si abro Word aquí, haré clic en esta aplicación de Word. La maximizaré. Ahora puedes ver que nuestro Word está instalado correctamente. Puedo abrir un documento en blanco, así que haré clic en este y este es un documento en blanco en el que puedes trabajar para que de esta manera puedas instalar mi versión profesional de Microsoft Office 19 exitosamente gratis y activado. Así que creo que eso es todo por hoy, espero que les guste el vídeo. Si te gusta el vídeo, dale me gusta, suscríbete y comenta. Gracias.